Hoy desperté con las estrellas Esas que brillan aún estando al sol Imaginé que era una de ellas Iluminando todo alrededor Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero soñar que soy de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue con las gotas de tu amor Píntame toda con la arena Deja que el cielo caiga sobre el mar Que con tus besos puedas siempre alcanzar El universo que se crea cuando estás Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero volar dentro de ti hasta el final Como lluvia eterna Quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue con las gotas de tu amor ¿Sabes qué? Siento tu voz dentro de mí Siento tu voz dentro de mí Quiero gritar Quiero gritar Hasta el final Hasta el final Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Es como lluvia fresca Como lluvia fresca Yo quiero estar mojada Como lluvia fresca Que no ha tocado nada Moja mi corazón Moja mi corazón Es como lluvia Que no ha tocado nada Como lluvia fresca Como lluvia fresca Como lluvia fresca Quiero estar mojada Quiero estar mojada Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Moja mi corazón Deja que me ahogue Con las gotas de tu amor De tu amor